buenos días night city y tenemos nuestro amante nuevo vehículo vamos a ver qué pues hacemos hoy tengo la idea de hacer la de la min a ver por aquí algo personal en esta creo que comenté algo tenemos que vamos a tener que decidir qué hacer con de la min y fácilmente el juego va a dar tres opciones pero creo que creo que el juego ahora mismo sólo vamos a poder hacer dos una pena porque como lo digo hay una opción en la que destruimos a de la min y dejamos a las personalidades todas las personalidades o diferentes de la mains que cogimos lo dejamos libre pero ese le gusta mucho a joni y nos quedamos con una personalidad nos dan se queda donde la min con nosotros con la personalidad excelsior que es la que teníamos cuando hicimos la misión con jackie es un buen recuerdo luego está la otra opción de resetearlo a fábrica y se queda como el de la min corporativo y hay una opción si tienes inteligencia nivel 10 que creo que no llegamos tenemos 7 así que fusiona todas las personalidades y te deja a ver a vale eso es el chasperales que como hemos dicho al marido las cositas pues sea nos bloquea ya no quiere hablar más con nosotros vamos a verla así vamos vamos a 300 y pico ahora entro otra vez no nos debe quedar mucho estamos llegando que parte del mapa estamos porque hay una cosa vamos a parar ahora también o bueno a la salida hay una cosa que quiero enseñar por aquí por aquí hay que estarse desde la min no no vale me oyes vale aquí no podemos entrar ahora vamos a ver por atrás si podemos esto está cerrado nada hay cosas por aquí no, mira siapa de identificación siapa de identificación ¿de qué? ¿y aquí? ¿está que ha cambiado? por aquí podemos subir vale no sé, algo más por aquí vamos a quitar la música vale ¿esto qué es? ¿esto qué es? un libro cochino nada más nada más nada comida no quiero nada ¿ese es nuestro coche? parece que por cierto es el coche nuestro MurkMobil tiene las mismas prestaciones que el modelo de serie pero lo que tiene son unas han entrado por ahí vale lo que tiene son unas las llantas son son exclusivas y la pintura todo el tema no se puede no se puede conseguir un un coche que se vea igual que este los fondos para la paga esta de vacaciones han sido congelados por un periodo indefinido de Diana a todos nada conductores lo pones canjeables en el jardín de Adolfo vale esto es la historia de la main como si iban despidiendo gente más despidos más despidos oye el siguiente gracias y buena suerte sí tenemos esto voy a cerrar la puerta de entrada forzar no podemos forzar eso eso está cerrado esto esto es lo mismo lo mismo todo esto se quedó sin usar desde que a ver esto no lo puedo abrir no va hackear creo que tengo que llegar a la sala donde hablamos con de la main por primera vez de los dólares nada ¿puedo romper esto? no pues ¿por dónde? estos son los baños aquí aquí no me deja abrir esto a ver si no mensajes no tengo nada de podría abrir las puertas o algo así nada es todo lo mismo todo lo mismo todo lo mismo tiene que haber una forma a ver si este ordenador tiene ah vale vale esto es lo que hemos dicho hemos visto el mensaje que han cambiado la contraseña 1,2,3,4 vale red local puerta doble abrir vale gracias por el contacto si ya vale está lavando la nueva ya como se ajusta la configuración de autonomía la ya está operando al margen de los parámetros autorizados ha obtenido acceso a todos los sistemas de la compañía y cuestiona a menudo mi liderazgo negarse o merecerme vale pues interesante ah vale esa es la que se ha abierto a ver que más cosas hay por aquí no puedo hackear esto no nada nada eso no vale ahora vamos por aquí no esto no se puede abrir cerrado a ver a ver a ver a ver a ver joder a ver como esto como esto por aquí por aquí por aquí arriba vale vale voy a mirar voy a mirar entiendo que podría subir en el coche y saltar pero vamos a repasar cositas cazatalentos cazatalentos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cyberware y sus efectos nada más por aquí qué pena qué pena prometí un poquito más esta sala nada aquí nada aquí nada aquí los cajones no se pueden abrir vale pues tenemos esto nada nada por aquí nada nada Vale, he visto Vale, hay otra oficina A ver qué hay aquí Nada, ese baúl ¿Esto qué es? La guerra de unificación Explicada para tontos Euro dólares No hay mucho, no hay mucho Y nada, esa está aquí ya Vale, por ahí a lo mejor podemos seguir Esto, vale, esta plataforma es que no iba Vale, tengo esto por aquí Por aquí no puedo entrar Todo, todo Por su propia seguridad y la del resto Procurendo tocar Pero una parte estaba haciendo por el de la main vamos a reiniciarlo Pero Por otra Él hizo lo mismo A los que le crearon Pasó de ellos y Cuestionó su autoridad Bueno, tengo que ir ahora Aquí, aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale... Buah... No puedo agachar más, así que por aquí no puedo pasar. A ver... ¿Dónde estáis? Tengo algo... Voy a poner una... La escopeta podría estar bien o un fusil de asalto. Venga... Se cura, hijo de puta. Hijo de puta. Vale... Si por aquí no es... ¿Por dónde es? Vale, aquí hay otra entrada... No... No... Me la han liado. No... 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 Vale... Pues nada, aquí no había mucho que... Que coger aparte de esto... No... Un minuto. No. No... No. 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 Creo que aquí lo que me vino bien también Podría ser la La de francotirador vino bien Pero este ¿Puedo reventar a esta gente de un solo disparo? ¿Puedo reventar a esta gente? ¿Puedo reventar a esta gente de un solo disparo? ¿Puedo reventar a esta gente de un solo disparo? ¿Puedo reventar a esta gente de un solo disparo? Vale. ¿Hay algo por aquí? Son de las mains antiguas. ¿Nada por ahí? Bueno, sí, por ahí es. Casi. Vale. Aquí hay un laberinto de mierdas, ¿eh? No hay mucho aquí que hacer sin morir. Por aquí es por donde hemos llegado. ¿Hay algo aquí? No. ¿Nada? No hay nada aquí abajo. Pensaba que esto iba a ser el camino. ¿En serio? ¿Entonces esto es para nada por aquí? Nada. Nada. ¿Y esto no puedo abrirlo? Nada que puedo hacer aquí con... ...vejilla. Y en esta... Nada... Aquí tampoco. Pues... Parece que no hay nada ahí. Ah, pero entré por este... ...y puedo salir por este. Amigo. No, está, es el idiota. Si rompo eso... Estoy intentando ir por arriba. Aquí no hay ninguna... Nada. Ningún cacharro para apagar los láser, ni nada. ¿Puede ser nada. ¿Puede ser nada? Ah. Vale, ese ahí fuera ¡Ah! Están locos, ¿eh? Esto de aquí. No, he caído ahí. Me sigue faltando algo, ¿eh? Algo nos falta ahí. Aquí había dinerito. Y algo vimos también por aquí de unos componentes antes, ¿no? Vale. Pues eso de ahí ya va. Está claro que es por aquí. ¿Y algo? Oye, ¿qué es el charco? Era interesante eso, ¿eh? No, 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 no. Me gustaría quitarle... ¿Se puede hacer algo? ¿Qué hemos tienes? Crítico... Es que se mueve mucho cuando disparas Y esto Ah, me cae en el claro, ya lo tengo Ahora voy a tener que jugar con esto No, parecía que sería interesante Ah, mi vida ¿Qué hago con esto? ¿Qué he hecho con esto realmente? ¿Por qué no me deja hacer nada aquí? Sí, aquí no sale eso, lo sé Vale Y ahora entraría, puedo abrir esto otra vez Aunque podríamos haberlo hecho por aquí Voy a guardar Ah, no puedo guardar en combate, muy bien Aquí me sigo viendo bien mi fiel Buria Pues que aquí no hemos visto nada más No consigo ya quedarme Y la granadita Y esto ya lo hemos revisado todo A ver qué pasa aquí Venga, un ramo de flores Dos típicos, vamos El príncipe nigiriano Ah, mira Eh, le mandamos unas flores Pero me queda en mi vida que no sé cómo hacer Cómo avanzar aquí Porque ese tema te entiendo No 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 Simplemente el láser que detectan cosas Vale Pensaba que esto te mataba ¿Qué iba a pensar, eh? Padre, no te resistas Déjanos destruir el núcleo V, reinicie No, no, no sé si puedo con, con, con ellos Todos los polluelos acaban por extender las alas Debemos destruir el núcleo, padre Vale, ahora queda aquí No me jodas No me jodas No me jodas Bueno, bueno Al menos no hemos Vale Vale Esto es lo que vimos por el otro lado Vamos a intentar subir por el ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la...? ¿Por dónde he subido? Era más cerca de aquí, ¿verdad? Vale 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 Vale